¡Suscríbete al canal! Bueno, hay una gran incertidumbre, ¿no? La Comisión Electoral ha estado muy hermética en esa acción de lo que es el proceso electoral y nosotros creemos que verdaderamente no hay elecciones. Primero porque la Junta Nacional Electoral debería aprobar en conjunto los cinco rectores lo que es el proceso electoral automatizado, como lo establecen los estatutos de la Federación, como fue la reforma estatutaria que se hizo en la administración de Will Rangel y fue solicitado al Consejo Nacional Electoral. Hasta ahorita, ninguno de los factores participantes, el caso nuestro del movimiento petrolero 1 de octubre, que encabeza y giró la plancha, no hemos sido notificados por escrito sobre el proceso automatizado. Entonces, hay mucha incertidumbre. Nosotros queremos decirle al país, a los trabajadores, que bueno, nosotros estamos cumpliendo con todos los requisitos que establece todo lo que es el cronograma electoral. Ya presentamos los testigos de mesa, presentamos los miembros de mesa, pero en realidad no hay una formalidad de parte del Consejo Nacional Electoral hacia la Comisión Electoral para que el proceso electoral sea automatizado. Estamos esperando que se pronuncie la Comisión Electoral y no ha habido pronunciamiento, hay un hermetismo sobre ese tema. Y bueno, estamos esperando. Nosotros creemos que es que verdaderamente no le dan los números a la plancha que ellos representan. Y creo que, bueno, nosotros esperamos que el 7 sea en las elecciones, pero verdaderamente creemos que no van a haber elecciones. Usted es parte de la plancha 90. Quisiera hacerle otra consulta. Por acá han pasado varios de sus colegas en el área de la industria y que también aspiran a este comité de lo que es la Federación de Trabajadores Petroleros. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para la industria en este momento y para sus trabajadores que año tras año denuncian dificultades en cuanto a las operaciones? ¿Así como se ha ido haciendo complicado lo que han sido las discusiones de contrato colectivo? Bueno, con lo que tiene que ver nosotros, cuando estemos ya posicionados como miembros federativos de la redundancia de la Federación de Trabajadores Petroleros, tenemos que hacer una reforma completa. Lo hemos denominado una constituyente petrolera en lo que tiene que ver con la convención colectiva. Agustar esta convención colectiva es la realidad. Esta es una convención colectiva que está desfasada de lo que tiene que ver con los beneficios que necesitan los trabajadores petroleros. Bueno, nosotros hemos estado recorriendo el país, nos hemos conseguido en todas las áreas petroleras del país situaciones muy críticas que tienen que ver con los salarios. Nosotros hemos dicho que el trabajo petrolero tiene salarios de hambre, ya que si no ha sido por los anuncios que ha hecho el Presidente de la República, el salario de los trabajadores petroleros quedan desfasados de lo que es el salario mínimo, lo que establece la ley orgánica del trabajo. Necesitamos cambiar todo lo que tiene que ver con la estructura del pago de lo que es salario básico de salario normal, que está en la ley orgánica del trabajo, en la nueva ley, y que no se aplique en ninguna de las áreas de petróleo de Venezuela. En el caso de las petro, de todo lo que es refinación, de todo lo que es producción, un trabajador cuando sale de vacaciones sale con su salario básico, ni siquiera es calculado a salario normal. Eso debe ser calculado, revisado, una revisión profunda que debe darse, porque en estos cinco años de este comité ejecutivo se ha venido flexibilizando la convención colectiva y se ha venido degenerando lo que es el salario de los trabajadores petroleros. Y por eso nuestro órgano es ese, pues, vamos a salvar a PDVSA y lo que es la reivindicación de los trabajadores, esta es de todos los trabajadores. En el caso de la plancha 90, vamos a esa refundación de lo que es la convención colectiva que se ha venido flexibilizando por algunos sectores de recursos humanos y que ha venido dejando a los trabajadores verdaderamente con salarios muy miserables. Y bueno, y los trabajadores hemos pasado por una situación crítica muy terrible, lo que tiene que ver con la parte de la salud. Bueno, tenemos que brincar de clínicas en clínicas porque no nos atienden, porque dicen las clínicas que PDVSA no paga, ¿verdad? Es una situación crítica que se viene presentando allí y que tenemos que revisarla. La situación del pago de las utilidades, se hacen utilidades a salario básico, bueno, para que una gente pueda sacar un buen salario para poder disfrutar con su familia, un viaje o una estadía para compartir con sus hijos, es muy difícil que lo obtenga porque el pago es a salario básico, no a salario normal como establece la nueva ley orgánica del trabajo. No incorpora el salario integral. Ahora, esto es parte de lo que son las funciones o las reivindicaciones laborales. Dentro de la operatividad de la industria, para que esta industria pueda generar todos los recursos que necesita para operar y para que sus trabajadores, como usted señala, tengan salarios que los dignifiquen, ¿cómo ven ustedes la situación de la industria y qué proponía? Para que pueda comenzar a operar de forma óptima, existen problemas en cuanto a las áreas de producción de la industria petrolera y esto se está afectando aún más con la caída del precio del petróleo. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen o el llamado a atención que ustedes hacen a la operatividad de PDVSA? Bueno, nosotros hemos dicho que la industria petrolera se fundamenta en cuatro pilares fundamentales. Producción y exploración, refinación, lo que tiene que ver con mantenimiento y lo que tiene que ver con distribución. Se está explorando y se está perforando pozos, ¿verdad? Se ha hecho una gran inversión en lo que tiene que ver con los taladros, se trajeron unos taladros chinos. Bueno, nosotros hemos dicho que hay que hacer una revisión de eso. Tenemos un cementerio de taladros arrumados en una esquina por allá. No sabemos cuál es la intencionalidad de esa situación que se viene presentando con lo que es la parte de perforación. Necesitamos hacer una revisión. Nosotros hemos dicho que al llegar a la federación vamos a proceder a solicitar una intervención técnica administrativa para la revisión de esa situación. Con lo que tiene que ver con la distribución, hemos estado teniendo problemas más que todo con la Empresa Nacional del Transporte. Nosotros pedimos una intervención de la Empresa Nacional del Transporte porque la Empresa Nacional del Transporte, lamentablemente, del 100% de sus unidades, el 60% está paralizada. Solamente un 40% está funcionando, ¿verdad? Y no es que eso nos lo contamos, es porque hemos estado caminando, conversando con los trabajadores en las áreas, con los trabajadores llenaderos, con los trabajadores de la Empresa Nacional del Transporte y nos hemos dado cuenta que el 40% que todavía existe, que está allí funcionando y que está funcionando a media, porque no hay mantenimiento de las gandolas que están funcionando en este momento y nosotros hemos dicho, bueno, hay que revisar esa situación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que hay empresas cooperativas y empresas que se están utilizando para el mantenimiento de las unidades y lamentablemente no se le están dando el mantenimiento de las unidades? Eso hay que hacer una revisión profunda. Al llegar a la federación necesitamos revisar esa situación. El caso de refinación, ¿verdad? Nosotros, bueno, tenemos ahorita la refinería del Palito que tiene aproximadamente 7 meses paralizada en un mantenimiento que necesitamos revisar. ¿Cómo es que una planificación para 3 meses va para 7 meses de mantenimiento? Eso hay que revisarlo también. Al estar nosotros en el Comité Ejecutivo necesitamos revisar qué está pasando con esa situación. Si nos vamos al CRP, bueno, también estamos en las mismas circunstancias. ¿Cómo es que toda la parte de refinación, planificación, que tiene que ver con la paralización de una refinería no fue coordinada entre una refinería con otra? ¿Cómo es que está parada el CRP con mantenimiento? Está parada el Palito y creo que también Puerto de la Cruz está paralizada. ¿Eso es lo que está afectando la distribución de gasolina, además del tema de la empresa del transporte? ¿Es lo que está afectando la distribución de gasolina en todo el centro occidente del país? Bueno, gasolina se está trayendo, parece que estamos trayendo gasolina de afuera. Entonces, cuando la colocamos allí, lógicamente que hay un juego político, que lo que tiene que ver a nivel internacional con toda la situación económica que se han venido presentando en el país. Entonces, pareciera ser que el vendedor como que juega también. Vamos a ver cómo se comporta el despacho de gasolina a través de un buque al no conectarla al momento en nuestros terminales. Y eso va generando una situación de distribución interna en lo que tiene que ver en el país. ¿No? Forma parte de la situación política que se viene presentando. Eso lo saben muchos trabajadores petroleros. Pero sí, lo que nos llama mucho la atención es cómo refinación. ¿Pudo mantener la paralización de tres refinerías a la misma vez, sin tener una planificación estratégica, sabiendo de que si paro una, debo tener una en servicio y después paro la otra, le hago mantenimiento a la otra? Bueno, son cosas que nosotros vamos a revisar estando en el Comité Ejecutivo. Otros vamos a pedir la intervención también de, bueno, algunos directores que tienen que ver con refinación, porque es muy crítica esa situación para los trabajadores. Hay muchos trabajadores que verdaderamente requieren hacer el mantenimiento de manera técnica, porque quieren a su refinería, quieren a su empresa. Pues no sabemos, hay otros sectores que también juegan a la parte, tú sabes, política y ese tipo de cosas que se vienen presentando en la industria. Pero sí vamos a pedir nosotros una intervención técnica administrativa para la revisión de todo lo que tiene que ver con eso y que se pueda realmente dar al traste en el fondo de la situación que tiene la industria petrolera en este momento. Bien, le agradezco habernos acompañado de Noticias Globo, Visión Economía, hacer la exposición de los planteamientos que ustedes tienen de llegar a formar parte activa y directiva de esta Federación de la Industria Petrolera Venezolana. ¡Suscríbete al canal!